En Estados Unidos, conocí lugares en Europa como centro de entrenamiento. ¿Crees que está a la par, que no tienes nada que envidiarle a otros? Es increíble. La verdad que entrando por la puerta pensé, dije, estoy en Estados Unidos. El ambiente mismo te recuerda mucho lo que es ahí, a los centros de alto rendimiento y la verdad que nada que envidiar instalaciones de primer nivel que nosotros estamos aprovechando al máximo. Patricio, ¿cómo te sentís físicamente? ¿Cómo llegás a la preparación? Muy bien, muy bien. De a poquito. La verdad que esta temporada terminamos más temprano de lo esperado, así que un poquito de falta de juego, pero bueno, estos entrenamientos van a venir para cumplir ese objetivo. ¿Qué tan bien viene el mes y medio de concentración antes del Mundial? Muy bien. La verdad que nosotros estar lo más antes posible juntos es una ventaja que tenemos de reencontrarnos, reencontrar el equipo, las tácticas de Sergio. Es algo que vamos a usar para crear esa química, pero al mismo tiempo tenemos muchos objetivos y el principal de esta primera etapa que tenemos es los Juegos Panamericanos y una medalla en los Juegos Panamericanos. ¿Creen, Patricio, que tienen alguna presión en cuanto al compromiso con la gente o la llegada con la gente? ¿Qué sienten ustedes cuando recorren distintos puntos del país? Bueno, nosotros siempre estamos para cumplir nuestros objetivos y al mismo tiempo brindarle un entretenimiento a la gente que se divierta, que esté en contacto con nosotros. Es algo que nos gusta mucho, ¿no? En estas ventanas se pudo ver el cariño de la gente de todas las localidades del interior que hemos ido a jugar y es algo que nos llena de orgullo. Para nosotros vestir la camiseta representando a todos, a todo el país es algo que nos gusta retribuir y agradecer también a tanta gente que nos apoya.